Pedían la sangre justa de Jesús, pedían que se soltase a Barrabás. Este hombre es justo, en el encuentro mal, el Sion Pilato tuvo que ofrecer. Si quieren les entrego a Barrabás, pero este hombre a nadie le hizo mal. Los fariseños gritaban sin cesar, maten al gusto, suelten a Barrabás. Música Crucificaron a Cristo y prefirieron un reo. Suelten a Barrabás, pedían los fariseos. Suelten a Barrabás, gritaban los fariseos. Suelten a Barrabás, pedían los fariseos. El Sion Pilato se lavó sus manos, por miedo a los fariseos. Música 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 Música